Música Vengo por ver a mis hermanos, católicos cristianos, de aquí de este lugar Vengo a decirles que los amo y que Cristo nuestro hermano los manda a saludar Dice que todos como hermanos debemos aceptarnos y amarnos de verdad Dice que si es verdad que amamos incluso a los llamados testigos de Jehová Bueno, sería también buscarlos y con amor llamarlos de nuevo a la unidad Por el amor y la verdad, Cristo el Señor nos unirá Y si rezó por la unidad, esa oración será eficaz Música Todos seamos los amigos y más fieles testigos de Cristo el Salvador Música Firmes, valientes, decididos, luchemos bien unidos en contra del error Música Nunca nos demos por vencidos, pues hemos sido ungidos, heraldos de su amor Música Vamos por este amor ungidos, en busca de los idos, caídos en error Música Pronto hagamos los amigos, por nuestro amor vencidos, retornen al Señor Música Por el amor y la verdad, Cristo el Señor nos unirá Música Y si rezó por la unidad, esa oración será eficaz Música 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 Música